¡Qué! ¡Qué pedo, Ana! ¿Cómo anda? ¡Suscríbete! 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 idea a buscar una mina cerca del mar. Mala idea, mi vez. Pero entonces estabas pensando tal en que va a ser ese estúpido o qué, tío. Bueno, oh, señor cerdo, señor cerdo. Me sigo llevando con el señor cerdo, me está dando el culo porque está en sus días. Los cerdos también se ponen en sus días, por si no lo sabían. Y por eso me da el culo. Pero pues bueno, vamos a abrir una mina. El pobre señor cerdo se lo aplicó ahí. Señor cerdo, no me decías que tenías más clanes, señor cerdo. Así que vamos a ver dónde vamos a encontrar la motherfucking mina. Tiene que haber un lugar por aquí para empezar a hacer la mina. Bien, esta va a ser la pinche entrada de la mina. A ver. Ah, imposible. Nos vamos a tardar un puto madrador. No, es muy demasiado pedro. No, qué hueva. Vamos a buscar otra entrada. Debe haber otra por aquí. Por aquí. Por aquí. Por acá hay algo que parece una mina. Chacachachán. Chacachachán. Estoy entrando una mina. Chacachachán. Así que bueno. Vamos a ver qué mierda encontramos por aquí. Debe de haber algo. Debe de haber algo. Bueno, más fácil. No, estoy esperando mucho tiempo. En un pinche raban porque sé que cuando vaya a buscar diamante o mamadas así, me voy a tardar como todo un capítulo tratando de buscar diamante. Si va bien, va bien, va. Qué bonita casa. Qué bonita casa. Va quedando bien. Va quedando de la chingada también. Ya sé, ya sé. Pero déjenme que se ponga bien. Déjenme que se ponga bien. Chuletas. La casa de chuletas, es cierto. La casa de chuletas, motherfuckers. La casa de chuletas. Ahorita te hago tu casa, chuletas. Déjame acabar la mía. Primero la mía, chuletas. Qué te sientes. Y bueno. Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Este. Ah, el caso es que ya entonces ya nomás me queda esperar. Esperar y seré un negro más feliz de la vida. Y ya empezar a subir más videos porque tengo que admitir que también como ya no me tenía el partner ni me contestaba ni nada de eso. Este. Ya también no me sentía así tan, tan. Ah, quiero hacer videos. Ah. No, ya era como de hago video o no hago video. Me estaba poniendo sentimental, me estaba poniendo sentimental. Y, y ya no sé qué. Ah, fuck you. Porque siempre me tengo que caer en una de esas mamadas. Tres de chuletas, ahorita te hago tu casa. No me presiones, chingado. Chingado. Y a ver, voy a, voy a ver qué. A ver. Sigue grabando, sí. Ah, déjenme meter a mi canal, a las negras. Por cierto, vieron el, el motherfucking estadio de Barcelona. Está con huevos, ¿no? Estuvo con huevos. Pero a ver, bueno, eso no es lo que les iba a decir. Por cierto, Bully, me encanta, es que me encanta Bully. 662 reproducciones. ¿Qué es eso, banda? ¿Qué es eso? ¿Por qué 662? Porque tampoco es chingado. Antes, antes llegaba mil esta serie, antes pasaba de los mil y ahora ya no pasa de los mil. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues, como nada más vivo yo, aquí, acá podría ser la cocina. Y acá podríamos poner el jacuzzi y mamadas así. ¿No creen? ¿No creen? ¿Ustedes qué piensan, banda? Ah, pero la casa debe estar cerrada, puta madre. La casa debe ser cerrada. Bueno, pues, pongámosle cuatro, uno, dos, tres. Ese es mi balcón, a la chingada, ese va a ser un balcón. Ahí lo voy a poner. Ay, 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 ay. Ese va a ser un balcóncito, muy sensual, muy sensual, mi balcón. Y por acá puedo poner la piscina o más mamadas así. La verdad es que no tengo ni idea, pero bueno. Ya no, ya no sé qué, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. A ver, vamos a hacer esto, palos. ¿Un putero de palos? ¿En serio un putero de palos? A ver. Solo me alcanzó para cinco de esas mierdas. No, mamadas. Cállate, chuletas. Ahorita hago tu pinche casa, chuletas. Si me está chingando, no te la voy a hacer. Me voy a caer, me voy a caer. Me faltaron cuatro putas mamadas. A ver, bueno. Tempo de leer los comentarios. Talent subió video, llevo toda la semana esperando uno nuevo, ya lo acabo de subir. Talent saluda normalmente, por favor. ¿Qué pedo, banda? Ya se lo dé. Talent as open lobbies con subsengelo 4 y si quieres agrégame para jugar mi gamer taggestera. Quiero chupar, talent, arroba xd, xd, xd. Ja, 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 ja. Qué chistoso es esta. Ah, el problema por el cual no hago open lobbies es porque no tengo gold. Ya lo sé, ya lo sé. ¿En serio, talento? Es mierda, mentiroso. No tengo gold. Chingado, vean, vean, no tengo gold. Soy tan pobre que no me alcanza para tener gold, puta madre. No tengo gold, pero bueno. Se va a hacer de noche. Por eso no puedo hacer open lobbies y no saben que sí, estoy, soy pobre, soy hiper pobre. Estoy jodido en la pobreza. Apenas me tengo para apagar la luz, banda, y comer y quieren que tenga gold. Pero es que como que ya no me siento así, tan, tan así, para hacer videos. Wow, what the fuck, ¿también te estás diciendo? Ya sé, ya sé. Les digo que ahí está pasando algo, está pasando algo y no sé qué, y no sé qué. Pero pues esa es la cruel historia. Esa es la cruel historia. ¿Dónde están las las de estas mierditas? Eso es lo que ha pasado, banda? Ahí está. Entonces, oh, entonces, pues, I don't fucking know. I don't fucking know, pero no me desconcentre en chingado lo que estoy haciendo en mi casita. Cállate, chuletas, chuletas. Qué pinche, maña, tienes de ladrarme, pinche chuletas. Ya no tengo madera, puta madre, ya no tengo madera. Ay, ya sé de dónde, ya sé de dónde. Te voy a quitar madera, te voy a quitar madera. Ahí está. Por cierto, banda, a ver, bueno, a ver otros, otro, una piscina, ¿sí de dónde mierda? ¿La puedo hacer arriba? Bueno, una piscina. Es que, luego, me estaba dando cuenta que mi terreno es una mierda porque, la verdad, tengo muy poquito espacio en el fucking suelo. Así que, bueno. Ah, a ver, ¿qué otros? Hola, Talen, si te gustaría dar más información del GTA 5. Gracias, saludos desde Argentina. Saludos, Marco Giurda, desde Tepito, México. Talen, juega con subs y, por supuesto, sigue esta serie de Survival que está muy chingona, al igual que todos tus videos. Oh, te la amo. Por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, Talen, te la amo. Cuando saltes, di salto del agua. Te dice, ah, ¿ves? Cabo Ortega, yo lo hice. Haz una piscina, chaps. Oye, Talen, yo creo que estás perdiendo visitas porque no juegas con tus subs y también porque no me la estás mamando. Pero como quieras, estúpido. Bueno, ese comentario me ha herido. Me ha herido, me ha herido. Prohacker68, prohacker a la mierda. Yo sé, bueno, bueno, yo sé que no lo dices en plan así de Talen, eres una mierda y eso, pero, pero es que, ¿cómo quieres que haga 2.0 si soy un negro? Soy un negro y la vez que hice 2.0, ahí está. Ay, mira, ahí está la piscina, ahí está la piscina. ¿Para qué quieren que haga algo si ahí está la piscina? La vez que hice 2.0, nadie, nadie, nadie lo vio, nadie me peló en el 2.0. Así que vean qué hermosa vista tengo, qué hermosa vista tengo. Así que, bueno, necesito más cristal. Ya no tengo arena, arena. Me voy a hacer un putero de cristal. A ver, 45 panel de cristal. Necesito esto. ¿Cuánto combustible tengo aquí, aquí ya? Por cierto, voy a hacer una machinima de Minecraft. No sé si ustedes quieran negras, pero estaba pensando en hacer una machinima de Minecraft. Espera, no sé qué hacer, 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 no sé qué pitas hacer. En primer momento, más madera, más madera, tío, más madera, más madera, bum, 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 más madera. ¿Qué chingada? ¿Será que mi casa está bien cerrada? O sea, ¿lo estoy diciendo en serio? ¿Creen que mi casa está bien cerrada está bien cerrada? Porque estoy pensando en... en que... ¿Por qué mierda tengo esos dos huecos ahí? ¿Qué voy a poner ahí? A ver, vamos a ponerle esto aquí, luego a Kuki, a Kuki, a Kuki, a Kuki y a Kuki. Ah, pues no se ve tan mal, tampoco se ve súper bien, pero pues... A ver, ¿y luego qué pasa si le pongo aquí este y aquí este? Y mi casa está hecha una pinche mierda. Le puedo poner... ¿Para qué tengo huesos? Tito madre. Uno aquí, por lo mientras, para que no se vea tan oscura la casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, pues puedo hacer más, qué pendejo. A ver, voy a agarrar un poco de esto. Gracias, sí, me la voy a llevar para esto. Gracias, sí, ahora voy a hacer esto. Gracias, gracias. Qué amables, qué pinches amables son. Y la voy a poner en la... Aquí voy a poner una, y aquí voy a poner otra. Sácatelas. Esta la voy a quitar. Sí, 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 me gusta, me gusta. Aquí voy a poner otra. Aquí, justo ahí. Y aquí voy a poner otra, para que no se vea tan oscura unitaria. Sí, 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 me gusta, sí, 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 me gusta, me gusta. Y... Voy a poner otra aquí, pero no me deja. Si no se traigas, puedo poner antorchas. No, qué mamada deberías de poner poner antorchas, pero bueno. Le voy a dejar unas chuletas para que no estés tan solita. No están chuletas. No quiero que estés tan... tan ahí. ¿Qué ocupamos? ¿Qué ocupamos? No, es que más ocupamos. Ah, sí, madera, más, madera, más, madera. Un creepa. Un motherfucking creepa. A ver, por lo que veo, mi casa, mi casa. Ya esta parte ya quiero como que sea más chaparrita. Entonces, pues necesito madera. Necesito pinches pitos madera. ¿Por qué no lo haces con tablones tal en? Porque no. Es una casa de madera para que me la quemen. Así que voy corriendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de tu puta madre, pinche 9 minutos 9 minutos 19 minutos ah pinche creeper a ver pinche vaca que haces ahí Obi-Wan que haces ahí un pollo ah bueno voy a ir por más más madera porque las ovejas tienen color de caca en serio digo porque las ovejas tienen color de caca por cierto cuando actualizan esto ya ni siquiera sé cuando actualizan el minecraft la tu9 antes me acuerdo que si sabía pero ya no sé ya no sé vámonos necesito una piscina necesito acabar la casa primero chingada luego podemos pensar en una piscina o algo así a ver a ver a mover la colita a ver está bien no es más madera por aquí más madera ajá ya casi tengo mi nueva computadora pero ya casi la tengo cuando la tenga les voy a hacer un unboxing un unboxing de mi campeonato ya de ahora porque todo lo hace nada ahí what the fuck para que tengo tanta mierda a ver que tanta mierda tengo a ver de esto de esto voy a tener que también hacer una granja pero dónde estoy talando mi pinche vegetación que voy a tener también aquí puedo hacer como que mata casi tataco perra aquí puedo hacer como que una granja vean pinche lugar está bien pero mejor estuviera hecho mi casa no ja 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 ajiliation uy, pinche talon chistoso pero bueno creo que allá la casa está bien está de huevos pero no sé como mierda voy a subir anillo Así que voy a hacer la granja aquí Aquí voy a empezar a seguir En otros episodios Yo no voy a acabar la... ¡Ay! Puta madre, me asustó Me asustó a mi perro Perdón Este... Este... Este, este Es que no tengo creatividad Ahorita no tengo creatividad para la casa O sea, vean, así ya se ve bien Siento que así ya sigo bien En serio, ya se ve bien Lo que es saber Pero no tengo creatividad Solo sé que esta va a ser la pinche La motherfucking Tierra, vean para qué verga quiero tierra, no mano Bueno, voy a talar estos árboles A talar estos árboles Ya quiero que pongan los motherfucking golems en el juego En serio, esas mamadas Me gustaría ver qué pasa con los golems Qué pasa con los golems O que pongan skin packs, ¿no? Alguna mamada deben de... A ver, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes para que... Ser yo tuyo? ¿Qué harían ustedes para mejorar minecraft de PC? Y no me digan ponerle todo a lo de PC O... O no me digan... Bueno, a ver, pues sí Porque... A ver... ¿Qué le pondrían ustedes? Aparte de lo que todos van a poner De... Yo le pondría mods O skin packs Y eso Bueno, pues es que ya... A ver... ¿Qué quisieran que les pusieran ustedes? O sea, que si dijeran... Imagínense que los pendejos de 4J Studios No es cierto, los amo... Están viendo mi video, ¿no? Y dicen... Bueno, vamos a hacerle caso a este pendejo de talent Al siguiente video Y hagamos lo que sus inscriptores quieran ¿Qué preferirían ustedes que metieran en la Tu 9? Si es la 9, ¿no? No es la 8 Es la 9 Bueno, la que sea la Tu 16500 Verga ¿Qué preferirían que metieran, banda? Esperen Porque si no... Cuando haga madera Va a agarrar esa madera Y no quiero cagarle esa madera Ahí está ¿Qué preferirían, banda? A ver... Que pusieran mods Que pusieran skin packs Que ya pusieran el Enderworld ¿Qué hicieron? O sea, nada más... A ver, nada más una mamada De estas tres A ver... Una Que pongan skins Dos Que pongan mods Y la tres Que pongan el dragón Y el Enderworld ¿Qué prefieren, banda? ¿Qué prefieren? Comenten 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 Aquí abajito Aquí abajito Comenten Comenten ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Por cierto Estaba... Estaba... Digo mucho por cierto Últimamente Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Estaba pensando En comprarme Una nueva capturadora La del gato Porque... Bueno, es que la voy a cagar Si digo por qué la iba a comprar Pero bueno La cosa es que pensaba comprarla Y yo tengo la Jaupaj La Jaupaj La mayoría de mis subsabe Que tengo la Jaupaj Así que... Este... Regalaría La HDA Se crea en banda No, no la regalaría Pero pues si alguien la quiere O algo No, no es seguro Que compre la del gato Así que mejor me se emocionen Pero les estoy contando Desde ahorita Por si alguien quiere mi capturadora Por Facebook Me pueden mandar un mensaje O ya saben La foto de su hermana De su mamá También sirve Y hacemos un arreglo Entre nosotros Y todos contentos Digo ustedes con la capturadora Yo con sus hermanas Bueno Pues esas cosas Uno Dos Tres Tres A ver Uno Dos Tres Ahí está Pero esta madre Debe ser más No, tampoco tan pinche Corta No seas pendejo Sí A ver Aquí Quitamos esta Y aquí Quitamos esta Otra Y a ver A ver A ver Vamos a ver la colita Chance Sí A ver Pongamos esta aquí Y Y Y aquí es que Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ay! ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda es eso? Pinche física de Minecraft, cabrón Bueno Y así Plutal es un puto balcón O sea, es un puto balcón Y luego podemos cerrar Esta madre Como que así Espérenme, espérenme, espérenme Chingado que estoy viendo A ver Esta madre sigue cuadrada Tiene que ser igual que esta Uno aquí Y otros Tres aquí A ver cómo Para qué mierda, miren Para qué mierda Quiero tierra, cabrón A ver Aquí podría poner Uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Y ¡WALÁ! Queda cuadradísimo Pero me taparía como que vista ¿No creen? ¿Cómo creen que se ve? A ver, vamos a hacer algo Cuando ustedes deciden En el pinche siguiente episodio ¿Cuánto llevamos? 27 minutos A ver, ustedes deciden En el motherfucking otro episodio ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? A ver A ver ¿Cómo me subo? ¿Me quiero subir? Ahí está He acabado Aguelá He acabado No sé, no me llaman, no me convence esta mierda que estoy haciendo, no me convence No me convence, siento que la cagué, no me convence, a ver, a ver, nueve, no me convence, no me convence Cállate chuletas, cállate chuletas No sé, no sé No sé, es que no sé, a ver, pues voy a acabarlo así como esta banda Y a ver qué pedo, o sea, Chansey se ve chingón, Chansey, Chansey Pero pues, no sé Nunca sabes nada, Pelejo Sí, ya sé, ya sé, pero Déjenme, déjenme Así soy Ajá, ahí está A ver, luego está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Y luego poníamos paneles Uno aquí, no puedes, perfecto también, no puedes Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí Y el último por aquí Y pues, me gustaba más la vista por acá para que fuera mi balcón, pero bueno Voy a Pretender que Que Es que ¿Por qué hacen los vidrios que tengan esta mamada aquí? O sea, en serio Díganme, ¿quién es un puto sano juicio hace que tengan esa mamada ahí? Un pinche vidrio ni siquiera tendría eso, cabrón Mamá, ¿no es? A ver, ¿y si? ¿Y si qué haces, qué haces, qué haces? Esperen, esperen ¿Qué tal? Imagínense si pongo mejor en medio eso Así no me puedo caer y tengo mejor vista Para allá Me parece bien ¿Ustedes qué dicen, motherfuckers? Pero bueno, a todas maneras lo voy a hacer a la chica ¿Para qué nos preguntas, también? ¡Ah! Me imputa que pase esto, me imputa que pase esto Ahí está 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 Papaya de celaya, ahí está Bueno, también voy a tener que cerrar este pedo por aquí ¿Por qué no? Es que esa pinche madre me va Ah, puta madre, otra vez No está No sé de qué hablar Siento que muchos ya han de haber parado el video Y si no es porque de verdad me aman O me quieren O me la quieren mamar Lo que sea Es lo mismo ¡Ah, ya! Ahí está ¿Qué dicen, banda? ¿Qué dicen, banda? ¿Qué dicen, banda? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? No les convence a mí tampoco Pero debe de convencer, banda Debe de convencer Bueno, es a ver esta parte Ah, puta madre, otra vez Desperdiciado Chinga Pues Todavía está la madre No sé qué hacer Bien eso No sé qué hacer De este lado Supongo que le voy a seguir Porque a ver Y si Si hago esto En uno A ver Y aquí pongo Pongo este en el otro Ah, qué difícil es ser Ser pinche constructor En Minecraft La casa de chuletas Puta madre Siempre se me olvida La pinche casa de chuletas Y aquí ¿Por qué no puedo poner esta? Ah, pues Se supone que quería este cuarto Porque me iba a dar vista Me dan más vista Así Pero pues bueno No sé qué coños Voy a hacer No sé qué coños estoy haciendo Así que mejor Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Puta madre Va a estar mal cuadrada Esta pendejada Bueno, no Ahí está Ahí ya no está mal cuadrada Supongo que estos van a ser Que tienen que ser las bases No sé qué hacer No sé qué hacer Mierda Bueno banda pues Tengo una idea No creo que quieran ver Todos los episodios Cuando esté construyendo La casa esta Así que Pues a lo mejor Y acabo la casa Yo solo No sé Y no les hago Perder el tiempo Pero pues bueno Banda Voy a guardar Así como lo tengo Y veré qué hacer Veré qué hacer Porque la verdad No tengo imaginación Y no quiero seguir haciendo Un pinche video aburrido Como este Así Sé que Chance y no les gustó Pero pues bueno No sabía qué mierda hacer No sabía qué mierda hacer Me metí al dedo Qué chingado Pues Perdonen banda Y el siguiente episodio Ya sabré qué hacer Perdonen por hacerle la No le voy a hacer Bueno No le hice la casa chuletas La pinche casa de chuletas Se la voy a hacer ahorita Listo Ahí está La casa chuletas Ya la tiene Ahí está Listo chuletas Ya tienes tu casa Y pues bueno Banda Vean cómo quedó Este pedo No sé qué mierda Voy a hacer Ahorita veo Pero pues Pero pues bueno Nos vemos En el siguiente episodio Amiguitos adictos De Minecraft Los amo Los amo Los amo Y nos vemos Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo